Voy a ofrecerle a continuación la palabra a la diputada Marcela Hernando y luego a don Ricardo Celis. Diputada Marcela Hernando, puede usted hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Contarle a la sala que, si bien hoy día estamos varios reaccionando a lo lento que hemos sido para ir incorporando este tipo de modificaciones, decirles que hace más de 10 años que estos juegos o este tipo de juegos existen en nuestro país y que quizá existe una responsabilidad de las diferentes autoridades locales en términos de no verlo. Ahora, es una responsabilidad que uno no se las puede atribuir a título personal. Yo creo que las personas ven aquellas cosas que están disponibles para ver. Y contarles la experiencia de la Municipalidad de Antofagasta, donde me desempeñé como alcaldesa hace 9 años, y en ese momento nuestro Consejo Infantil de Apoyo, nosotros teníamos concejales que eran niños, decidieron en ese minuto pedirnos al Consejo Municipal y a la alcaldesa el que incorporáramos juegos de este tipo en las plazas de Antofagasta. Lo cual para nosotros fue un descubrimiento. Y en este ejercicio de lo que es la democracia, también uno va aprendiendo lo importante que es escuchar incluso a los niños. Lo importante que es escuchar a los niños. Hace 9 años en Antofagasta se incorporaron a este tipo de juegos. Y hacer un llamado a la ciudadanía en general, porque yo creo que esta ley va a servir para que otros visibilicen lo que todavía no han sido capaces de ver o escuchar. Y hacer un llamado, como dije recién, a la fiscalización de este tipo de cosas. Hay una ley que dice que todos los lugares públicos deben ser accesibles. Sin embargo, así como alguno de mis colegas mencionaba recién, la dificultad de algunos niños para acceder al segundo piso de su propio establecimiento educacional, también en la vida diaria hay personas que tienen dificultades de acceso hasta para ir al cine. Y si la recreación y la cultura es un derecho para todos, debería también ser exigible en todos los espacios públicos donde haya este tipo de instalaciones. Pedir a la ciudadanía en general que los cuiden. Hemos visto vandalismo realmente atroz, porque como son especiales, son más grandes y soportan un mayor peso para niños que incluso con silla de ruedas se suben a ellos, se suben los adultos y los destrozan. Yo creo que hay que cuidar instalaciones que para muchos municipios es un sacrificio poder instalar, sobre todo aquellos municipios chicos. Así que felicitar a los autores y decir que a través de estas leyes lo que vamos haciendo es generalizar aquellas cosas que son un avance y que se van dando en la medida que somos capaces de ver aquellas cosas que antes no veíamos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a usted, Diputada Marcela Hernando. A continuación le ofrezco la palabra al Diputado Ricardo...